...campeón con una victoria esta noche. El otro equipo seguirá teniendo posibilidades al título, si ganan o empatan. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camisita del Barcelona. La disposición táctica que van a utilizar hoy es un 4-3-3, un falso 9, sin una referencia dentro del área, un jugador que puede aportar para trasladar pelotas desde la mitad de la cancha. ¡Baron Rodríguez! ¡Gol!